Doña Cecilia aceptó reunirse con Gaviota en un restaurante. Gaviota le dice que pensó que ella había venido con la niña Marcela. Esta le responde que hasta donde Marcela le dijo, ella quería ir a hablar con ella sola, no con las dos, y que por eso había ido sola a la cita. Gaviota le agradece mucho que haya ido a la cita y que haya decidido atenderle porque ella sabe que no es santo de su devoción, y que para ella tiene que ser muy aburrido encontrarse con una persona que le había dado tantos dolores de cabeza. Doña Cecilia le dice que en la misma posición debe estar usted, pero Gaviota le dice que no, que ella lo que siente por ella es un gran respeto, y que además lamenta mucho haberle defraudado cuando trabajó en Café Sport. Doña Cecilia le dice que esas ya son cosas del pasado, y que aunque ella la defraudó nunca estuvo de acuerdo de la forma en que la sacaron de la empresa. Además de eso le dice que también lamenta mucho el incidente que pasó con la secretaria de Avellaneda y que espera que no haya vuelto a pasar algo semejante. Gaviota le dice que no, que gracias a Dios no, y que ella sabe que nunca apoyaría una situación así. Gaviota además le dice que sus nueras no han dejado de perseguirla, y Doña Cecilia le dice que no será que ellas tienen miedo. Gaviota le comenta que invitó al evento que va a haber de la asociación de cafeteros a todos menos a Lucía, a Lucrecia, a Paula y a Ángela. Doña Cecilia le dice que como así, que entonces no invitó a las demás esposas de los asociados al café, y Gaviota le dice que sí, pero ella quiere explicarle la razón de por qué no invitó a las de su familia. Gaviota le explica que después de lo que pasó con ellas, cree que ellas irían a molestarla, a mortificarle, a hacerla sentir incómoda en este evento tan importante. Gaviota le explica a Doña Cecilia de que si decide irse los Vallejos de la asociación, el mal perjudicado podría ser Sebastián, y que ella no quiere que pase eso. Esto haría que Gaviota renunciara, así que le deja en sus manos esta situación. Gaviota le explica a Doña Cecilia.